Música Pero ya que estás, quiero aprovechar este momento para mandarles un saludo de mi padre, el mejor luchador del mundo, Pirata Morgan. Me dijo, cuando vayas a ese pinche pobo, pues todo que deberán suceder. Diles a todos de mi parte que chinden a su madre. ¡Madre! 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 ¡Un, dos! ¡Lucha, balón! A dos de tres medidas y sin límite de tiempo. ¡Por la esquina, Natalie! ¡Que viene acompañada por los supercomandos negros! ¡Por la esquina contraria, Princesa C! ¡Fuego Junior! ¡Y el partenador de la historia del mejor luchador del mundo! ¡El pirata Morgan Junior! ¡Cállate, pinche barriero! ¡Escállate! ¡Cállate, pinche barriero! ¡Cállate, pinche barriero! ¡Cállate, pinche barriero! ¡Escállate, pinche barriero! ¡Escállate, pinche barriero! ¡Escállate, pinche barriero! ¡Técnicos! 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 ¡No! 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 Fabián que vienen gratis a ver lucha libre. ¡Tamborrones! ¡Ahí estamos! ¡Una! ¡No! 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 ¡No, no, no! ¡Arriba, trato! ¡Está mejor luchador del mundo! Tampoco te lees, cabrón, eh. ¡Mamá a su madre! ¡Ah! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! Pues eso, porque está viendo el ring, pero... ¡Es para hombres! ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, pero quiero seguir luchando por 20 años, cabrón! ¡Sí! ¡Aquíbalos! ¡Técnico! 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 ¡Rompele a su madre! ¡Vamos! 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 ¡Échale, échale, paliquita, échale! ¡Ay! ¡Ay! ¡Vuelve! ¡Sí! ¡Yé! ¡No! ¡No! ¡Sí! 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 ¡No se puede fijar! ¡No, señor! ¡No lo veas, no lo veas! ¡No lo veas! ¡No lo veas! ¡No lo veas! ¡Arriba el traco! ¡Vamos! 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 pregúntale pregúntale me lo va a quebrar pregúntale señor me hacen el miedo me hacen el miedo escúchale ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? ¡oh! ponte acá en la lucha ¿está bien usted? ¡oh! tanto nos hace querer cabrón ¡oh! 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 ¡ah! ¡ah! ¡oh! 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 pregúntale señor ¡oh! 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 ¡Está jalando, señor! ¡Ey, ey, ey! ¡Suéltala, bicho y caposa! ¡Cuéntala! ¡No manches! ¡Está jalando! ¡Cierto! 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 ¡Bicho y barbero! ¡Las ruedas son! ¡Buenos mitos! ¡Las ruedas son! ¡Los ruedas son! ¡Mueve, mueve, mueve, mueve! ¡Vale, dale! ¡Fíjala, chingala! ¡Venga! ¡Otra, otra! ¡Los ruedas son! ¡Los ruedas! ¡Con eso! ¡Con eso mitra, con eso! ¡Si quieres, no te avisas cabrón! ¡Que sigue, que sigue! ¡Vamos, tomando! ¡Vamos, tomando! ¡Vamos! ¡Aprá! ¡El otro! ¿Bien? ¡No! ¡Yo le voy a atrás! ¡Chimamélo! ¡No bajes! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso! ¡Eso! ¡Aplausos! 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 ¡Ganadores de esta primera caída! ¡El Bando de los Técnicos! ¡Aplausos! ¡Que mi papá! ¡Que mi papá! ¡Otra vez que abajo han salido rudias! A tu mamá le va a hacer mal un evento ¡Aquí le dije! ¡Nos vemos son! ¡Pero no! ¡Ganadores de esta! ¡Aplausos! ¡Uhhh! ¡Ganadores de esta! ¡Ganadores de esta! ¡Ganadores de esta! ¡Y la mamacita Esi! Todavía de que vienen de pichas... ...como muebles. ¡Ganadores! ¡Arriba los nudos! Comenzamos nuestra segunda Segunda caída ¡Eso! 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 ¡Sí! 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 ¡Devátenle a tu dedo! ¡Devátenle! ¡Que el doño paro, pero tú es tu padre, cabrón! Venga, tu maldito, pasa así, cabrón ¡No! ¡Devátenle a tu mando! ¿Qué estás hecho? ¡Comando! 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 ¡Eso! ¡Devátenle! ¡Mátlo! ¡Mátalo! 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 Espera, díganse cómo rafendejo Dame la mano, cabrón ¡No! 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 No, vaya reflexueller. Por qué pase tengas queisms. Vámonos, Señor. Vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos, al güsec humano. ¡Ajámonos Señor! ¡Pámonos a luchar! ¡Lámonos a luchar! Vámonos, al cabrón. ¡Volvete! ¡Volvete! ¡Volvete, señores! ¡Saca uno, señor donde vas! ¡Volvete, son tres, señor! ¡Volvete! ¡Volvete, salve! ¿Qué pasa? ¿Quién es eso? Yo siento que puedo pegarle a una mujer pero para que la ponen a la jureda ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo hiciste hace rato? Los cajaneros de los cabrallos en mi travería ¡Ya son tres ahí! ¡Ven, ven! ¡Cácalos, señor! ¡Uno contra uno! ¡Soy tres! ¡Uno, sí pueden los unos! ¡Uno contra uno! ¡Vos mal, señor! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven, ven, ven! ¡No contra uno! ¡Ven, ven! ¡Cállate, cara! ¡Nacinada! ¡Y se unos que otra uno, Rafa! ¡Ven! ¡Ven! ¡Mas a un huevo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Andale, por favor! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, ven! ¡Hay bible, hijo de tu fiche! Bájala, también le voy a dar su silencio ¡Ahí está fuerte! ¡Fíralo! ¡Otro! ¡Vamos! ¡Uno! 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 ¡Váltale, cabrón! ¡Ahí está! ¿Por qué no me cuentan nada? ¡Ahí está! Todo tuyo. Gánale, gánale. Gánale, gánale, es tuyo. ¡Lléjese, cabrón! ¡A tu cabrón! ¡Gánale, gánale! ¡No te metas, no te metas! ¡Déjalo solo! ¡Ganale! ¡Lléjese, lléjese! ¡Ahí está! ¡Vamos, venga! ¡Ajú! ¡Vamos! ¡Mátame, espátame, cabrón! ¡No me agarres! ¡No me agarres! ¡No me agarres! ¡Ajá, ahí está! ¡Ajá! ¡Ajá, ahí está! ¡Pero no es más! En esa cosa se cuenta porque se pregunta por qué es llave, no es toque de espaldas, pero te la paso. No dobles de la segunda caída, el guato de los rudos. ¡Gracias! 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 ¡Coffing a la varwa, LW! ¡Algada, fire! ¡Gracias! ¡Arran, arran, arran! ¡No, no, 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 no! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡No, no, no, no! ¡Me van a quebrar mis manitas! ¡Réjate, nada más no se lastime! ¡Esas cuerdas! ¡Qué cabrón! ¡Tenidión! ¡Penidión! 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 ¿Ya comenzó? ¿Ya nos van a pegar más? ¡Penidión! ¡Penidión! ¡Échale! ¡Por la boquita! ¡Vamos, cabrón! ¡Aguanta más! ¡No se que no se va a trabajar! ¡No! ¡Ya, échale! ¡Penidión! ¡Penidión! ¡No se vea la cabeza! ¡Penidión! ¡No se vea la cabeza! ¡No se vea la cabeza! ¡Ya! ¡Ya, échale! ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Ay, cuando la chorta le se va por aquí! ¡Hanle listo huevos, amor! ¡Qué muero! ¡Vamos, comando, con la suerte atenta, huevos! ¡Vamos! ¡Toluca! 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 ¡Yo soy tu papá! ¡Yo sí soy tu papá! ¡Eso, chiquita! ¡Vamos! ¡Perradito! ¿No te lo vayas a robar, jugador? A casi más de todos ¡Echadle! 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 ¡No me ganó! ¡No me ganó! ¡Ay, no mames! ¡Otro! 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 ¡Chiquita! ¡No me ganó! ¡Sue el manchito! ¡Echadle! 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 ¡Bájale! 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 ¡Si me duele, le paramos! ¡Bájale! ¡Echadle! 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 ¡Bájale! 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 ¡Pául! 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 ¡Échale, échale, échale! ¡Eseñale esa pinche acta! ¡A la izquierda la brasa! ¡Fue justo! ¡Fue justo! ¡Va a macherme eso! ¡Echale, échale! ¡Echale, échale! ¡Ah! 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 ¡Ese es el pagoncito! ¡Vá! ¡Échale! ¡Échale! ¡Vá! ¡No, no, no! ¡Échale! ¡Pau! 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 ¡Vamos a la ruta! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡También está preocupado si le pegaron las chichis, cabrón! ¡Echale! ¡Vámonos también! ¡Vámonos bien! ¡Se me va la mano! ¡Se me va la mano! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Echale! ¡Quién! ¡Que no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.